Y tenemos otra misión diaria. Sumeru velada si te... A ver, sorpréndeme. ¿Dónde la vas? ¿Quieres correcto este materiales? A ver, 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 a ver... Antes de ver, no le he dado compendio de preguntas y respuestas. No, 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 no. Qué común es. A ver, ... La vez de su viaje se han hablado de, 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 de... de ... trillos. De... no 2 una matusta él espalda a la primera La primera. Correcto, vale. La primera Murta. Muy bien, primera. Bueno, pero la primera Murta. Lleva el champignon. Hongo. Vale. Pues. Tame la sabía. Vamos y vamos. mmmm mmmm eeeeh putamo rrrrrrrr pa arriba, vamonos tu 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 uuuh uuh